Enlace Noticias estuvo en la parroquia el Señor de los Milagros del barrio Versalles y dialogó con una de las Madres Lauritas que acompañó los restos de la Santa Laura Montoya expuestos allí. La Madre Laura fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Fue aprobada para la canonización por su Santidad Benedicto y justamente el momento que él, el día que él presentó la renuncia, que fue el 11 de abril del año 2012, fue cuando subtuvimos la noticia de la canonización y fue canonizada por su Santidad Francisco, nuestro actual pontífice. La religión se explicó los propósitos de esta comunidad. Y tenemos la Asociación Seglar Misioneros Madre Laura, que son 500 y tantos misioneros, son hombres y mujeres, pueden ser casados o pueden ser solteros, claro, solteros con una vida ejemplar. Ellos hacen un compromiso, una formación y después de la formación de tres años hacen un compromiso. La Asociación Seglar Misioneros Santa Laura Montoya, que nos acompañan y apoyan también en el trabajo evangelizador. Fuera de eso existen otras dos instituciones con el carisma de Madre Laura, que son las hermanas misioneras de la iglesia que surgieron con el carisma de Laura Montoya y las hermanas del Cristo Sediento, es una congregación boliviana, están solamente en Bolivia, pero que también surgieron con el carisma de Laura Montoya. Serían entonces cuatro congregaciones religiosas y la Asociación Seglar Misioneros Madre Laura. Los restos de la Santa Laura Montoya fueron trasladados este martes al municipio de Puerto Berrío, en el departamento de Antioquía.